Durante los próximos minutos vamos a hablar del pan, un producto riquísimo que todos consumimos pero que desconocemos. Vamos a dar la bienvenida a Jorge Pastor, director de Pan y Shop y también presidente del club Pritzmond España. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué pan nos traes hoy? ¿Qué pan nos traigo hoy? Pues mira, hoy quería hablaros de un pan multicereales, un pan elaborado con distintos tipos de cereales y distintos tipos de granos y semillas. Un pan realmente muy diferenciador, ya sea en su sabor, en su conservación, en su textura, creo que es algo muy original y que me gustaría hablar. Eso te iba a decir yo, original, porque a mí me da la sensación que como si se hubiera puesto de moda esto de tener muchos cereales el pan, antes no se veían tantos, ¿no? No, realmente en nuestro país, en España, hemos sido siempre grandes consumidores casi exclusivamente de pan de trigo, de trigo blanco, integral, tradicional. Pero en Europa la presencia de muchos cereales es muy habitual y muy conocida, sobre todo en países nórdicos, Alemania, Suiza, Austria, y esa tendencia está llegando a España y cada vez más se ven ese tipo de panes y cada vez más se utilizan distintos tipos de cereales. Yo te voy a hacer una confesión, a mí me encanta este tipo de pan, pero quiero saber los ingredientes que lleva, cómo se elabora, lo que nos aporta también, ¿no?, nutricionalmente hablando. Bueno, este pan que puedes ver aquí tiene cinco cereales, como he dicho, tiene trigo, tiene centeno, avena, tiene maíz y también tiene granos como puede ser la linaza, pipas de girasol y también tiene trigo sarraceno. Todo ello hace que todos estos ingredientes le aportan nutricionalmente minerales, vitaminas y, evidentemente, sabores muy potentes. Es un pan muy diferenciador. En este caso nosotros lo denominamos pan celta, lo elaboramos en procesos muy largos, con su masa madre, con largos reposos, sin ningún tipo de aditivos y esto hace que al final sea un pan realmente exquisito y de una prolongada vida útil y conservación. Otra cosita, otra duda que tengo yo, Jorge. ¿Cómo se conserva este pan? ¿Igual que los demás o hay algo diferente? Hay que intentar siempre conservar este pan, como cualquier otro, en zonas secas como Aragón, con un paño ligeramente humedecido, para evitar que se seque. Bueno, pues ya sabemos cómo se conserva, cómo está hecho y ahora, ¿cómo nos lo comimos? Bueno, al ser un sabor, un pan de sabor intenso, lo podemos comer con cremosos, por ejemplo, con un pate de aceite, con un foie, ¿por qué no?, con quesos cremosos. Podemos ponerle, evidentemente, jamón, podemos ponerle también jamón con queso. Realmente admite un montón de combinaciones y de posibilidades. A mí siempre me abres muchísimo el apetito. Jorge, muchísimas gracias, de verdad, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.